Pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. ¡Meteó el misilazo! ¡Otro disparo! ¡El balón pasó cerca! ¡Muy! ¡Vos queda arco! ¡Qué remate impresionante! ¡Una coña! ¡Una obra de arte! ¡Extraordinario! ¡Por favor! Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba... ¡Rafael Leao! ¡Le pega el arco! ¡Sin problema! ¡Ojo que esta no es una atajada cualquiera! ¡Fejando el balón! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Lindo espacio encontró por ese lateral! ¡Enorme cabezazo! ¡Qué regalo por favor! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! ¡Señoras y señores ampliaron la ventaja a dos! ¡El segundo gol les ha dado muchísima confianza! ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Definió magníficamente! ¡Definió magníficamente! ¡Muy flojo el pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡Otro gol señoras y señores! ¡Oleada! ¡Si llega puede ser peligroso! ¡Le pegó al arco! ¡Sí es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el avance se diluye! ¡De vuelta a defender! ¡Tremendo cabezazo! ¡Ahí está!